Vaya como están las cosas en Zaragoza, a la afición se le ha acabado la paciencia El Real Zaragoza ha vuelto a perder y vaya salseo, vaya la que se ha montado al final del partido Pues hasta el año que salía está Jorge Pombo a calmar a la afición La hinchada que ha cantado jugadores mercenarios al equipo Pero antes de contarte todo eso te tengo que pedir que aquí abajo te suscribas al canal muy rápido No tardes nada, suscríbete hombre para no perderte nada Déjame un like al vídeo, o sea que es muy importante también que dejes un like Y que comentes que te parece la situación del Zaragoza Yo lo veo muy mal, y desde aquí lo primero que tengo que hacer también es mandar ánimos a la afición del Real Zaragoza Porque vaya tortura, lo he puesto en Twitter, lo que están teniendo que aguantar en los últimos años La afición del Real Zaragoza que siempre está al pie del cañón, siempre está con el equipo Es la afición con más abonados, el equipo mejor dicho con más abonados de segunda división Que están ahí, que el año pasado se quedaron a las puertas de primera división Que fue muy cruel el fútbol con ellos tras un temporada Y este año que todavía más cruel el fútbol con idea que el equipo no iba bien Con Alcaraz, y lo dije en el canal, que tendréis el vídeo aquí abajo en la descripción o por aquí Con Alcaraz el equipo no ha mejorado, pero es que para nada ha mejorado Hoy otra nueva derrota frente al Cádiz Y la afición ya ha estallado, ha estallado porque es normal, es normal Es mucho tiempo, son muchos años en segunda división, un club histórico como el Zaragoza Ya habéis escuchado a Jorge Pombo, que habría jugadores en el vestuario a los que cogería de los Y que no quieren, que hay jugadores que no quieren Ojito a lo que ha dicho Jorge Pombo, esto puede traer cola, este vídeo puede traer cola Madre mía, tiene tela, la que está montada en Zaragoza Por cierto, el Cádiz de Álvaro Cervera, 18 puntos de 18 posibles También no hay que restarle méritos al equipo gaditano Que la verdad es que ha arrancado finalmente, ha conseguido despegar Y muy bien, muy bien por el Cádiz, desde aquí también mi enhorabuena Pero más, este vídeo va a ser, jolín que me lío Va más enfocado al Real Zaragoza porque la verdad es que quería transmitirle también un mensaje de ánimo Desde aquí a toda la afición del Real Zaragoza Que hay muchos seguidores en el canal del conjunto maño Y la verdad es que lo están pasando mal, no lo merecen porque no lo merecéis Ahora hablando desde tu atún, no lo merecéis Pero el fútbol es esto, son rachas, son temporadas, son años a veces, son décadas incluso Así que mucho ánimo a todos los zaragocistas Y esta es la que se ha montado el Zaragoza El Zaragoza que está abajo, en concreto está el décimo octavo con 15 puntos Es decir, podría meterse en descenso a segunda vez el Real Zaragoza esta jornada Si has llegado hasta aquí, suscríbete abajo al canal Déjame un like al vídeo Y comenta que te parece la situación del Zaragoza Si eres zaragocista, que si estás hasta los... Y si agarrarías alguno del cuello en el vestuario, algo de eso Como dijo Jorge Pombo, que cogería alguno del vestuario y eso Así que abajo en comentarios, déjamelo Y nos vemos en próximos vídeos chicos, hasta la próxima